...y el cine. Hemos combinado dos elementos que creemos que gustan a todo el mundo. Hemos puesto en escena nuevas películas para aquellos que no se han ido desde hace tiempo. Esta es la segunda edición del Concierto Música de Cine que ya estrenamos hace cuatro años. Esperamos que haya una tercera edición, una cuarta edición. Muchísimas gracias por los aplausos, por el trabajo que nos están. ¡Aplausos! La verdad, es que les invito a sentir la emoción que hay que trabajar con este gran grupo de músicos. Bueno, les puedo contar que llevamos cuatro años nada más y nada menos trabajando este tipo de obras porque no es nada fácil hacerlas con los vídeos. Por tanto, se merecen un nuevo aplauso. ¡Aplausos! 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 ...que son los verdaderos protagonistas de los conciertos porque unos trabajan, otros estudian en Tarazona, Zaragoza, en Pamplona, en muchas localidades y vienen aquí un viernes por la tarde que es cuando únicamente podemos ensayar y trabajar, que roban tiempo de su descanso semanal, de su estudio y de su ocio y de su tiempo libre para venir a organizar conciertos como los que estamos organizando. Sin más, creo que tenemos que agradecerles el valor que nos ha vuelto a procesar esta tarde y lo vamos a hacer interpretando una más. Vamos a rescatar de la primera edición de este concierto una de las películas que más lo haremos. La película, la ley. Muchísimas gracias a todos.